Muy buenas a todos, hoy toca especial de navidad y para esta ocasión vamos a explorar una antigua masía abandonada, repleta de muebles y antigüedades. No sabemos gran cosa acerca de su historia, salvo que tenía toda la pinta de pertenecer a una familia bastante acomodada. Bueno, aprovechando que este es el último vídeo del año, quiero agradeceros por estar ahí siempre, detrás en las pantallas, acompañándonos en nuestras aventuras y nada, desearos un feliz año 2023 y a tope con ello, salud. Fijaros, esta masía, toda la de campo que tenía. Son olivos y más para abajo hay otros más, hay más olivos. Y bueno, vamos a ir viendo, esto es el estanque que tenía aquí, tiene un estanque aquí para regar. Y vamos a ver. Fijaros, que pasada. Que maravilla. Fijaros, está la parte de atrás. Y aquí vemos una inscripción. Fijaros. Parece en catalán antiguo o algún tipo de variante de latín, 1748. Ojo al dato, que antiguo era. Súper, súper antiguo, ya lo habéis visto en la fecha, esto es maravilla. Mirad el portón que tiene, aquí picabas a la puerta y lo escuchabas de Cristo. Especie de fuentecita que tenían, mirad que bien se conserva las planteras estas de aquí. Todas de cerámica. Y fijaros, esta especie de porchecito, que maravilla. Esto estaba envuelto por un cañizo. Esto. Aquí está el autor, Vicente no sé qué. En no hablar, limpio y noble, se conoce el avance de un pueblo. Se ve que era un refrán. Y esto era una fuente. Era una fuente que lleva, imagina la canalización de la montaña. Esto es una forma de rana, de la fuente. Por aquí brotaba el agua en su día. Qué pasada. Toda una maravilla tener un patio así. Y estar envuelto por naturaleza, con su propia fuente y todo. Esta gente tenía pasta, pero pasta. Fijaros qué pedazo de patio tenían. Con la balustrada esta de aquí. Fijaros qué guapada. Y fijaros el detalle este. De la barandilla, qué espectacular. Simula, no sé si es de piedra, ahora lo veremos. Pero parece de imitación como de madera. Y fijaros esta parte de aquí. La decoración de las... De las... De las... De esta... Y fijaros la decoración de aquí. Qué detalles más guapos. Ya estamos aquí dentro. Fijaros el portón este. Y vamos a ver qué nos encontramos. Todo esto está súper antiguísimo. Fijaros la silla esta. Qué maravilla. Y aquí hay unos cuantos documentos. Problemas matemáticas. Fijaros aquí hay unas puertas antiguas. Y aquí hay unas cuantas. De todo domésticos. Aquí están los camastros estos. De muelles, los humieres. Es súper antiguo. Y esto era como una especie de bebedero para los animales que tendrían aquí antiguamente. Fijaros esto, qué curioso. No sé qué podría ser. Es muy interesante. Vamos a ver más. Fijaros esta parte de aquí. Esto era donde estaban los toneles de vino. todas las dos barriles. Aquí hay una apertura. Esto es una pasada. Qué buenos barriles. Hasta uno conserva su grifito y todo. Mirad. Esta garrafa antigua. Súper oxidada. Y estos eran elementos del tejado. Y aquí vemos un periódico. Del año 77. Ni más ni menos. Qué pasada. Esto parece que era un sulfatador antiguo. Eran artilugios para sulfatar el campo que tenían los olivos y todo. Y esto es otra galería. Fijaros estos son elementos de la columna. Y esto parece que era de la época. Qué maravilla. Qué maravilla. Este calentador. Súper antiguo. Como de cobre o algo. O hierro. No lo sé. Este era un sommelier. Súper antiguo también. Y ahí hay otro. No es así de hierro, de latón. Está ahora un cepillo. Qué interesante. Vamos a ver la escalera esta. Que nos lleva hacia el resto de la casa. Fijaros qué maravilla. Fijaros qué cuadros. Y esto parece que era la habitación de los niños. Llegaron las camas. Mirad qué abanico más guapo. Lástima que está roto. Y ahora. Allí vamos a poner aquí. Llegaron las camas. Gracias. ¡Qué pasa! Y todos los de aquí serán más o menos la misma. ¡Buah! Aquí hay libros súper antiguos también. ¡Joder! Fijaros el año. 1931. ¡Qué maravilla! Fijaros, del 1930. ¡Buah! Increíble. El mensajero del corazón de Jesús. Esto es del año 49. ¡Qué maravilla! Este del 58. Que eran como folletos de libros o algo así. Otro libro. ¡Hostia! ¡Mirad! Del 45. ¡Qué maravilla! Este del 33. ¡Qué pasada! Esta es una especie de postal. Sí, sí, hay de todas las fechas antiguas aquí. Mirad. Del 1930. Qué maravilla. Qué maravilla. La versión española. Entre el juventud. Qué antiguo dios. Estos. Estos se crean. Como novelas. Estos se crean. Aquí. Ocho. O sea, ¿cuál se corresponde? El año 30. Ocho. Bueno, año 30. ¿Qué pasada? Y todos los de aquí serán más o menos de la misma época también. Fijaros esta cerradura antigua. Qué curiosa. Que no tiene ni siquiera cerrado para abrir. Es muy curioso. No había visto ninguna de este tipo. Una llave plana. No. No. Miraos. Fijaros. Este cuadro. La rendición de Granada. Y la Reconquista. Otro del 33 No sé cómo puede estar aquí Lo han tirado de esta manera Esto parece un tintero De los antiguos de que escribían a pluma Mirad esta sala Qué maravilla Qué pasada de muebles Qué increíble Fijaros Esto es una... Vamos, es increíble Mirad el sillón este Y esta nevera también Es increíble Kelvinator Se decía así porque se medían grados Kelvin, tal vez Super vintage Qué pasada Y además súper maciza Fijaros el mueble este Lástima que esté por aquí mal trecho Qué pasada Qué pasada Mirad un poco aquí Lo tenemos que estrenar Este señor Bueno, estrenar entre comillas Está bastante cómodo Hostia, esto es del servicio postal antiguo No olviden depositar la tarjeta adjunta en el buzo más próximo ¿De qué año pone que es? De los sesenta Del año sesenta Este villano Qué guapa Lástima que se lo haya encargado Está compuesto de todas sus teclas Pero aquí la gentuza de así hombre Pues se lo han Lo han reventado Unos pedales aquí Qué maravilla Esta gente Sé que tenía un dineral Vamos Es como una Fijaros La decoración esta Qué guapa Es una maravilla La fuente Y aquí está La parte que iba Aquí Las tijeras antiguas Qué maravilla Qué guapa Y fijaros otra vez Lo altos Que son los techos Y esto de aquí Podría haber provocado un incendio Con tantos empalmes Y más con los cables tan finos Esos Fijaros qué cocina Tan guapa Y con la cocina De cocinar antigua La locura Y esto es una botella Antigua Fijaros el tapón que tenía Nunca la había visto yo Qué curioso Hostia Y la boqueta Es distinta Mirad Esto es una moledora De carne Parece Sí Por un lado Se ponía Por aquí Se metía la carne Aquí había una manivela Se le iba dando Y aparecía La carne picada Por este sitio Hostia Mirad Y esto Es un porroncito Del vino Y se conserva Muy bien Qué guapo Y esto era Para Secar los platos Fijaros qué maravilla Que cocina De cocinar Y esta chimenea Fijaros Una chimenea A pie de cocina Con unas caras Ahí grabadas Qué maravilla Miradla la cena Esta Qué maravilla Estas son cubiteras Antiguas Mirad El mazo Y el mortero Antiguo Para machacarlo Y esto No sé si era parte De la moledora Esta de carne O no lo sé Y esto parece Que era para hacer Puré de patata O algo así Cuántos productos Aquí Hostia Sartenes De estas antiguas Y mango Colón Especial Puras Pimienta Qué pasada Y esto Aplicador Valdasinin Qué curioso Lástima que la han Reventado Una piedra Hemos accedido Por aquí Por la trampilla Esta Tenían una trampilla Y todo Qué pasada Quedaba para el sótano Mirad aquí Habían hecho Una especie De cuarto De baño Provisional Esto ya sabe Que es un poquito Más nuevo Tal vez De los 60 O algo así Fijaros Ese sanitario Es súper Antiguo Hasta los povos Son antiguos Vale Esto Era como una despensa Donde tendrían Todos los alcoholes Vamos a ver La añada De estas botellas Bueno no No sumentimos El 81 Esto es posterior Parece Pero estos productos De aquí Sí que son antiguos Pero estos productos Súper Es juguente Peligínico Antiguísimo Qué maravilla Peligínico 86 Había un hueveras Y todo Aquí De colores Y fijaros Este es el portón Principal Reinaré en España Y bendeciré Esta casa Eran muy Católicos Gente de mucha pasta Y muy católicos Y esto parece que era La habitación matrimonial Fijaros El pedazo de tocador Este de aquí El recibidor Qué pedazo de espejo Maravilla Y de madera De la buena No es la típica Esta vacía De imitación Esta es buena Buena Y este periódico Parece muy Muy antiguo A ver si podemos Ver la fecha Por aquí Buah Pero es muy antiguo Es súper Súper Antiguo Qué lástima Que no esté La fecha Aquí Joder Buah Vaya tela Tenía que estar Daño aquí Joder Tiene que estar Daño aquí Joder Es muy antiguo No estaría No estaría Mirad, esto era, parece que el dormitorio principal, la sala, la habitación matrimonial, y fijaros esto de aquí, es una enciclopedia cultural, wow, que maravilla, vamos a ojearla un poco. Está muy bien conservado, wow, fijaros el año de la edición, 1944, que maravilla, y se conserva en perfecto estado, mira, me parecen fábricas destinas, que pasada, era una enciclopedia muy completa. Esto de aquí, una novela judicial, diciones de bolsillo, del 74. Una que es completa, sin estar discusionada como no está ahora, que se inventan la de la historia, estoy en esta línea, wow, fijaros el año, 1860, es de 1860, o sea, que lo que diga esto va a misa, a mi patria, wow, que libran cosas, esto es un tesoro. Mirad, historia de Cataluña, y ahí está, está segura que es completo, sin estar distorsionada como lo está ahora, que se inventan la propia historia. Historia de Cataluña, historia de Cataluña, wow, fijaros el año, 1860, es de 1860, o sea, que lo que diga esto va a misa, a mi patria, wow, que libran cosas, esto es un tesoro. Los cartagineses, qué maravilla, qué maravilla de libro, del 1860. Y está aquí, los reyes católicos, este libro es un tesoro, 1860, este es el libro más antiguo que he tenido en mis manos. Y es que son muy frágiles sus páginas, 1870, wow, una locura estos libros, fijaros, el tocador este de aquí, y es macizo, es bien macizo. Aquí hay unas sogas, parecen como las cortinas o algo así. Estas son como cojinas. Fijaros qué pasada. Puchada antigua. Estos son unos libros un poquito más recientes. Pero bastante antiguos también, seguramente. Qué locura. Qué antiguo. Aquí está donde hemos visto la fuentecita. Allí en la parte de fuera. Y fijaros. Qué maravilla. Mirad esta pedazo de cama. Qué pedazo de cama más guapa. El cabezal este es impresionante. Y así, impresionante. A la otra parte le falta uno de estos. Qué increíble. Una imagen. Jesús, María, Joseph. Jesús, María, José. Ah, vale. Vale, en Dios, idiomas. Jesús, María y José. Es esto. También. Donde el recibidor. Qué antiguo que es. Guau. ¿Y esto qué es? Forma parte de algo, seguramente. Déjalo. Vamos a ir a la parte de arriba. Y fijaros. Qué curioso. Aquí en mitad de la escadera tenían un... lavabo de esos que me gustan, de esos que son cuadrados. Fijaros. Hostia, la bola de porcelana. De aquí, de la escalera. ¿Es de porcelana? ¿O de metal? No, es de metal. Guau. Bueno. Fijaros, qué maravilla. Es una pasada de esto. Bueno, seguimos. Escaderas para arriba. Aquí vemos que hay otro lavabo. En mitad de aquí de... Del descanso de la escalera. Curioso. Guau. Fijaros, qué pasada. El recibidor, este de aquí. Este recibidor. Es una locura de guapo. Fijaros, esta lámpara. Qué chula. Con las decoraciones florales aquí. Y aquí hay un quinque. Qué guapo. Pero este es electrónico. Los antiguos van con aceite. Se prendían y daban una luz de mué. Pero estos son de imitación. Con una bombilla aquí. Pero es muy guapo también. Este es el pedazo de terraza que tenían aquí. Qué maravilla. Lo que pasa es que las entradas están tapeadas. Ahí está la imagen de Jesucristo. Y además de esta, tenían una pedazo de piescina aquí. Qué pasada. Esta gente tenía un dineral descomunal. Esta gente seguramente tenían un montorazo de jornaleros trabajando para ellos. Labrando estas tierras que vemos por aquí. Todo esto lo más seguro. Bueno, segurísimo. Es que fuesen de ellos. Que dominaba todo el valle este. Y se extendía hasta aquí abajo seguramente. Entonces la gente tenía muchas tierras. Y esto es un claro ejemplo de ello. Y fijaros. Qué pedazo de terraza que tenían aquí también. Tenían dos terrazacos impresionantes. Aquí estaban los jefazos. Mirando cómo trabajaban los jornaderos. Y seguramente estaban los jefazos. Los que dirigían el cotarro este. Y los empleados pues estarían aquí. Mientras ellos estaban aquí descansando. Pues estarían aquí largando todo el campo. Y aquí estarían los infantes como los llamaban ellos. Mientras jugaban por aquí y por el patio. Y la gente muy, muy acaudalada. Esto es la terraza que hemos mencionado. Una guapada. Fijaros. Esto era aquí. Estaba lleno de camas. Y esto. Castillo. Esto se ve que eran unas viñas o algo. Castillo de Río de Abella. En Tarragona. Fijaros. Esta habitación. Lo apuntará la que está. Qué peligroso está. La de las humedades. Pues esto. Es lo que trae. Hay que proceder con cautela aquí. Fijaros. También. Este. ¡Wow! Joder. Aquí cruje todo. Hostia. Fijaros. El pedazo de somier este. Qué maravilla. Fijaros. Esta cama. Es una guapada. Aquí han puesto como una especie de somier por encima. Y fijaros qué curioso. Que hasta disponían de su propia pica aquí. O sea, el nivel era muy importante. Y esto era para las toallas. Tienen aquí la toalla. Aquí el grifo. Aquí estoy yo. Mirad. Los ropajes que tienen aquí. Están todos roídos. Y esto eran. Unas alpargatas. Hechas de esparto. Están más secas ya que todo. Qué habitación más baja. Ninguna. Vean. Aquí vivía alguna otra familia. Aquí por lo visto vivían varias familias. Los jornaleros no sé si vivirían aquí. Yo creo que vivía la familia principal. Los espacios. Fijaros qué curioso. Vuelvo a repetir que es de mucho nivel. Tener la pica aquí para asearse por las mañanas. O no se levantaban. Bueno, como eran los amos de esto, pues vete a saber. Estos se levantaban a la hora que les daba la gana. Mientras todo lo demás se levantaban a las 3 o las 4 de la madrugada. Estos se levantaban, pues yo qué sé, a las 10, a las 11, a las 12. Cuando quisíais, no tenían problemas. Fijaros estas cunas. Esta cama de aquí. Y esta cama que es una pasada. Buah, esa sí que tiene buen nivelaco también. Ahora aquí, fijaros, estos muebles. Buah, qué pasada. Es que todas, todas con su correspondiente pica. Y aquí, muy probablemente, hubiese gente mayor. Porque vemos que aquí están. Habían orinales de estos. Para no tener que ir al cuarto de baño. Seguramente tendrían, sufriendo algún tipo de incontinencia o algo así. No os preocupéis que después no le vamos bien a la mano. No pasa nada. Qué curioso. Un detalle muy curioso. La habitación de los abuelos. Y aquí siempre vemos la típica muñeca. Hecha polvo. No tiene ni ojos. Qué de porquería tiene este cajón. Pues este era de los... De los abuelos. Buah. Está todo hecho una porquería. Seguramente se lo comieran todos los bichos. Fijaros. La pata de... Del recibidor o la de la mesa esta. Parecen como patas de animal. Fijaros esta silla también. Qué guapa, ¿eh? Era de pasta. Esta casa era de pasta. Pero... No me cabe la menor regla. Y aquí tenían un buen cierre. Para que no entrasen las ventanas. Era como un seguro. Este... Vamos a ver el cuadro este que no lo hemos visto. Recuerdo... Precioso el alma fiel. La... Hostia... Hostia... Fijaros el año 1884. 1884. Qué maravilla. 1884. Esto tiene una antigüedad... Fijaros... Fijaros todos estos artilugios aquí. Bueno, esto es un perchero... Y una mesa como de mimbre. Que está que se desmorona toda. Y aquí... Estos armarios empotrados. ¡Guau! Fijaros qué zapatos. Los típicos de abuela. Estos eran casas. Antiguas. Las hemos visto también en otras casas antiguas. ¡Qué maravilla! Esto era también... Unas vistas al exterior. Fijaros que no queda nada de... De lo que es... La balconera. Y una balconera aquí. Que se la han llevado. ¡Guau! Fijaros... ¡Guau! ¡Qué maravilla esto! ¡Guau! Fijaros esta habitación. ¡Qué pasada! Fijaros esto era como el espacio de una virgen o algo así. Aquí se ponía una virgen. O se le rendía tributo o algo. Mirad que maravilla. Mirad que maravilla. Mirad que maravilla. Alguien habría robado la imagen de la virgen que había aquí la estatua. Y esto es otro recuerdo del almaciel este. Fijaros. Este es de abril del 89. De 1889. ¡Guau! Estupendo esto. Estupendo esto. Es tal... Es una pasada. Fijaros el toallero este. No sé qué era. Aquí para poner el jabón y las cosas. Esto es... No lo he visto casi en ninguna parte de esto. Esto era virgen. Eran... Lo he visto. Eran gente muy devota. Estamos escuchando ruidos fuera. Como... Petardazos. Es que hay gente cazando. Se ve que hay un coto de caza por aquí cerca. Fijaros este camastro. Este es un poco más nuevo. O no lo sé. Ya no son los muelles. Que ya directamente es madera. Y fijaros esto de aquí. Que pasada. La mesa. Una mesita. Parcialmente destruida. Increíble esto. Esto es como de madera. Parece metal. Pero es madera. Estas mesitas. Digo, esta silla no las había visto. Fijaros aquí con los pompones estos. Qué guapada. Qué guapada. Qué guapada. Qué maravilla. Esto de aquí. Y fijaros que es como de piedra. No es de madera. No es de madera. Es de piedra pero con simulación de madera. No sé cómo habrán hecho eso. No es de notification. Qué guapada. ¿Qué guapada? No es de madera. Tengo que aseslo. No es de madera. No. Gracias.